El 26 de abril pasado, el presidente de la República nos informó que la pandemia del coronavirus había sido domada. Para entonces, los registros de la Secretaría de Salud daban cuenta del fallecimiento de 1,351 mexicanos. Este fin de semana, el presidente de la República de manera previa a que el semáforo epidemiológico nacional pase de rojo a naranja en una buena parte del territorio nacional, nos señala cuál es a su juicio las recomendaciones que los mexicanos debemos seguir en esta nueva normalidad, como se le denomina. Y curiosamente, las recomendaciones del presidente en un decálogo bastante extraño, que va desde recomendaciones sobre la necesidad de hacer cierto tipo de ejercicios, alimentación, hasta recomendaciones de carácter moral para alcanzar la felicidad, nos hacen preguntarnos si realmente el Estado mexicano tiene la capacidad para generar las políticas públicas sanitarias correspondientes a esta nueva etapa de la pandemia, o es que en realidad las recomendaciones sobre transformación moral, entre comillas, es el interés último del presidente. Al menos una explicación la merecemos, sobre todo cuando hay más de 17 mil mexicanos que a estas fechas han perdido la vida producto de una falta de una política epidemiológica clara y eficaz. Esa es mi opinión, la dejo como siempre a su mejor consideración. Muchas gracias por su atención. Alberto Pérez Blas de Salud.